Estoy segura que mi chabelita que tanto te ama está contigo y que te habrás encontrado con tus amigos del hospital que se adelantaron. Andrea Legarreta comparte un emotivo adiós a su sobrino Mateo, conmovedoramente apodado Manina, en medio de una profunda tristeza tras su inesperada partida. El joven de apenas 14 años perdió la vida luego de un trágico accidente en motocicleta, dejando un vacío irreemplazable en el corazón de su familia y de la conductora. La noticia ha conmovido a todos, no solo por la pérdida en sí, sino también por la forma en que Andrea y su familia han compartido su dolor con el público. Desde hace días, las redes sociales se allanaron de mensajes de apoyo y plegarias, convirtiendo este momento en un tributo virtual al joven Mateo. Sin embargo, fue el mensaje desgarrador de Andrea lo que capturó la atención de todos. En él reveló el entrañable apodo que el niño le había otorgado, Manina, un reflejo del vínculo especial que compartían. Sus palabras destilan amor, gratitud y un profundo anhelo de volver a tenerlo entre sus brazos. No solo se despide de él, sino que también lo celebra. Reconoce las lecciones de vida que Mateo dejó y la fortaleza con la que enfrentó cada día. Además, lo imagina reunido con aquellos seres queridos que lo precedieron en la muerte, como su abuela Doña Chabela, añorando esos momentos compartidos y la calidez de su compañía. Para Andrea y su familia, Mateo siempre estará presente en sus corazones. Prometen honrar su memoria viviendo la vida al máximo. Tal como él, lo hacía y le envían un último mensaje lleno de amor y despedida. Te amo siempre, mi niño. Vuela alto, tu manina. Para Andrea debe ser doloroso, puesto que hace apenas unos meses enfrentó la pérdida de su querida madre y ahora el de su sobrino. Fue a través de un conmovedor video en Instagram, Valentina Martínez, la madre de Mateo, compartió la trágica noticia del fallecimiento de su hijo. Explicó que Mateo sufrió un accidente mientras practicaba un deporte relacionado con motocicletas el miércoles pasado. Lamentablemente, el impacto en la cabeza fue tan grave que resultó en una lesión irreversible. Hoy Mateo tomó la decisión de partir de este mundo para convertirse en parte de algo más grande. En medio del dolor, Valentina resaltó que la familia se mantuvo unida, cumpliendo una promesa hecha al joven. Estamos destrozados al hacer este video atravesando un momento increíblemente difícil. Sin embargo, encontramos consuelo en saber que Mateo partió feliz. Se fue mientras perseguía su pasión, cumpliendo uno de sus más grandes sueños. Los tres estamos juntos en esto. Le prometí que estaríamos bien, que seríamos fuertes, expresó la madre. En otros temas, Eugenio Derbez se deja ver con celos. ¿Te gustaría ver las caras que hizo Alessandra Rosaldo? Los detalles en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!